Música Que, al fin te lo ha contado amor Bueno, ya conoces tus defectos Que al no ver, con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquella Que, te vas a deshacer de mí No, no digas nada, te compré Que debes, que un hombre morir Te vas a deshacer de mí Y eso no es cierto Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro, Dios, que nunca más Looking for it Al fin te lo ha contado Seguro que te han dicho Te cuidar Que un hombre Que ha sido tu amor Acaba por volver No, no puedo responder No, no puedo responder Lo único que sé es que te amo Y eso no es cierto Y eso no hay fuerza Fui de todo y sin medida Fui de todo y sin medida Fui de todo y sin medida Pero te juro, Dios, que tú no pagarás No, no puedo responder No, no puedo responder Muchas gracias